Te saluda tu presidente Ricardo Martinelli. Todos los días los medios te bombardean con información negativa. Porque, hey, dicen que eso es lo que vende. Pero te tengo buenas noticias. Fuimos escogidos por el New York Times como el mejor destino turístico del mundo. Las tres calificadoras más importantes del mundo nos dieron grado de inversión. En la región, eso solo lo tienen Panamá, México y Chile. Firmamos el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y tuvimos el mayor crecimiento económico de Latinoamérica. ¿Sabes por qué está pasando todo esto? Por ti. Porque estás haciendo un tremendo trabajo. Así es. Gracias y felicidades a todos los panameños. Somos triunfadores, orgullosos de nuestro país. Quiero pedirte un favor. Cuando veas a un compañero de trabajo, un familiar o un amigo, felicítalo, dale un beso a tu madre, un abrazo a tu hermano y sigue echando para adelante. Juntos estamos haciendo un mejor Panamá para ti y tu familia.